BESO DE LUNA Salir por las noches, sentir en tu cuerpo la espuma Que deja en tu vida los días que pasan Lágrimas, hundas o felices horas Besos de luna, un bar en Madrid Un vaso en tu mano, esa historia Que quedó tan lejos, rincón de los años Que guarda secretos, protege tu alma Y cuando la ciudad se duerma encontrará Entre las calles, un beso de luna Besos de luna, se escapa la vida Pasamos los años corriendo atrás Amores y besos, bebida sensual Salir, saluca tu soledad Besos de luna, un bar en Madrid Un vaso en tu mano, esa historia Que quedó tan lejos, rincón de los años Que guarda secretos, protege tu alma Y cuando la ciudad se duerma encontrará Entre las calles, un beso de luna Que guarda secretos, protege tu alma Que guarda secretos, protege tu alma Y cuando la ciudad se duerma encontrará Entre las calles, un beso de luna Un beso de luna Beso de luna, un beso de luna Un beso de luna, un beso de luna